La comunidad residente en la vereda Guarigua Alto manifestó ante medios de comunicación que en este sector existe un trayecto de aproximadamente 4 kilómetros de sendero, llamado también Camino Real o de Lenguerque, el cual comunica los municipios de San Gil, Barichara y el corregimiento de Guane. Este era usado por los indígenas guanes y posteriormente en la colonización por los españoles, quienes movilizaban sus productos con el fin de ser sacados a los puertos y actualmente también tienen un uso más enfocado al turismo. Cientos de años de estos caminos y en este momento están siendo amenazados por la expansión de urbanizadores, así lo denuncian algunos ciudadanos. En estos momentos hay una constructora que compró un predio en esta vereda y revolcaron ese camino. Ese camino tiene un buen trayecto en piedra, está colocada de manera rústica, pero siempre se ha mantenido, la comunidad de este sector siempre ha macaneado, fumigado y mantenido el camino pues estable para que la gente suba y baje a pie por ese lado. En estos momentos le metieron maquinaria, según ellos, según un señor, dice que no se va a tocar el camino, pero el camino ya está revolcado, está toda la tierra en estos momentos que está empezando a llover, el camino eso se va a volver intransitable. El camino es importante porque ese es un camino que uno ocupa por lo menos antiguo, o sea, ese es el camino donde uno transita uno a pie. Es más, hay personas en la vereda que tienen caballo y transiten también con su caballo por ahí. Entonces ellos también están un poco preocupados porque ya la comunidad ya se ha escuchado todo un rumrum de que, ajá, ¿qué pasó con el camino? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué están levantando las piedras? ¿Por qué? ¿Qué pasó? O sea, todos estamos preocupados por eso. La comunidad no entiende cómo las autoridades competentes, especialmente Planeación Municipal y la CAS, permiten esta clase de obras que van en contra de la historia de un pueblo. Solicitan la intervención de la administración para que verifique los trabajos que allí se adelantan antes de que esta herencia de nuestros antepasados desaparezca en su totalidad. Nosotros queremos saber en estos momentos dónde está la administración municipal, dónde está la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Cultura y Turismo del municipio. La misma CAS porque otorgan, no sabemos si otorgan permiso o no los otorgan y en estos momentos el camino está totalmente revolcado. La pregunta es, no sé si será que el compromiso de la constructora que compró este predio es de arreglar el camino, de ponerle piedra, de pavimentarlo, no sabemos cuál es. Ellos dicen que no lo van a tocar, pero ya está totalmente revolcado todo el camino. Entonces ya tienen más o menos casi un kilómetro de camino revolcado. La administración, ¿dónde está? La administración municipal, ¿dónde está la CAS? Porque si van a talar todos esos árboles que tiene dentro allá, o sea que dentro de ese predio, pues es de ellos, pero igual como dicen ellos, protegen a los árboles. Y el agua, ¿de dónde van a sacar el agua? O sea, es una vereda que realmente nosotros escasamente tenemos agua. O sea, ¿de dónde van a sacar el agua? O sea, pregunto yo, o sea, no sé, en mi ignorancia, como digo yo a veces no sé realmente cómo se manejan las cosas públicas, pero la preocupación es esa. O sea, ¿qué van a hacer con el camino? ¿Cómo lo van a dejar? ¿En qué estado lo van a dejar? Si lo van a dejar así, les aseguro que nadie puede caminar por ahí porque es que queda intransitable. El informativo Telesangil trató de buscar la posición de la Oficina de Planeación Municipal referente a los permisos que se han otorgado a este urbanizador y si los tiene, ¿qué abarcan dichas autorizaciones? Sin embargo, estos días, por ser Semana Santa, la administración municipal no abrió sus puertas. Por consiguiente, estamos a la espera del pronunciamiento de la Secretaría de Planeación. Por otra parte, los medios de comunicación consultaron a un ingeniero civil, vigía y experto en patrimonio histórico, quien se refirió a este hecho. En el caso particular de los caminos, pues hay una declaratoria departamental del año 2007, si no estoy mal, que declara los caminos reales de Santander como patrimonio del departamento. En general, todos. Pero dice esa ordenanza que obliga al departamento a hacer un inventario, pero que mientras hace ese inventario, acoja la lista de caminos que están en un documento hecho en 1996 que se llama Caminería de Santander. Lo triste para San Gil es que en ese documento del 96, que se hizo solicitando a las alcaldías de ese entonces la lista de los caminos de cada municipio, San Gil no respondió. Y no respondió, es decir, que no puso ni un metro de camino por conservar. Entonces los caminos de San Gil, lamentablemente, están expuestos ante acciones como las que estamos presenciando hoy. Lastimosamente, según da a entender el ingeniero civil y experto en patrimonio Santiago Rivero, por negligencia de las administraciones municipales anteriores y actual, San Gil no cuenta con un listado de sus caminos reales y, por consiguiente, están expuestos a intervenciones de urbanizadores que conlleva a la destrucción de la riqueza histórica. Se hace un llamado a los entes gubernamentales como Gobernación, Ministerio de Cultura y el Viceministerio de Turismo para que adopten herramientas de protección y estos daños al patrimonio no se sigan presentando. Gracias.